Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Vamos a ver que cojones elegimos Mira, me habéis dicho muchas veces que coja a Thor Y la verdad es que nunca lo hago, la verdad Vamos a coger con esta, no se como iremos Vamos a ir así, va Vale, vamos a ver que tal gente, vamos a ver que es lo que podemos hacer Estaba poniendo un tweet Vale, de que hoy había una cosilla tal y cual En twitter y esas vainas Y en fin, no da tiempo a coger personaje y luego he dicho Venga va, que personaje me dijo así diferente en defensa Pues en este caso, una Thor Que hace mucho que no la utilizo De hecho desde que salió en su temporada No la utilizo, la verdad Así que como lo vi en uno de los comentarios De unos vídeos pasados, caramelo Juega con Thor tal y cual Amigo, de esa es la recomendación, de esa es la que podéis recomendarme Jugar con X cosas para que sea pues Algo diferente, amigo Vamos a cerrar por aquí, viene un droncito Se ha quedado parado, sigue hacia delante Vale Vale, tenemos Tenemos manteca, vamos a poner esto por aquí Para ver bien todo lo que tengo No tenemos nada para inhibir No, no tenemos para parar granadas Vale, esta la puedo tirar luego Luego la tiraré Esta sí que me interesa Vale Esta vamos a cerrarla Aunque igual no la cierro Más que nosotros para allí Ya que no hay nadie de momento Aquí no hay literalmente ni alambre Ni nada Esto está al final de fracaso Vamos a ver cómo dispara esto Vale, esto no tiene mucho recuerdo A ver si no tiene casi nada Vamos amigos A ver qué podemos hacer, ¿vale? Tenemos el Kyle Sí, ahí arriba Pues a la calle Teniendo en cuenta Que este habrá hecho el punk y eso sí ¿Vasus? Claro que sí No se ha escuchado nada tú ¿Vasus? ¿Han disparado aquí? Vale Suena un 3x5 Viene para acá ya Esto habría que abrirlo tú No, 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 no se ha de poner a Valkyria Bueno, sí, sí Está cerca Es buena amiga, sí, gente Vale, uno fuera Hay una cosa aquí negra Esto, que me dispara, tío Solo he entendido que está cerca O abajo Se acerca desde abajo Alguien O algo Vale, ahí hay que ir con el láser Perfecto Vamos a aguantar un poquito Va a romper esa posición de ahí El LES no sé qué coño está haciendo Está prende ese de espalda justamente A donde está todo el puto enemigo Pero bueno Aquí es D, ¿no? Como diría Valkyria Pues sí, vienen para acá, vale Gente Es que es que las relaciones tengo aquí Vale, protesta inactivada A mí te parece que tenía este tío Muy bien Un 90, un 90, un 90 Un 90, perfecto Vale, aquí no hay nadie Ah, se ha colado el cabrón por abajo Vale, bueno Esto aquí C-c-trip C-trip Vale, decía que uno es c-tb Bafante buen color Eh, no, no, no Bbhp, bbhp En el oficio Es que no se escucha nada Es que está muy alto el micrófono Es que no se como decirle que está atropeado Es que no se como decirle que está atropeado Me estaba oliendo muy nervioso el tema de Karu No deja de escuchar nada Tal vez está atropeado No se como decirle saturado Estaba muy saturado Tengo puesto en francés por alguna razón Un segundo y vale gente, lo siento El micrófono estaba muy saturado Saturated, vale Tu micrófono Tu micrófono Estaba muy saturado Voy a ponerlo así Tu micrófono estaba muy saturado Pero está bien En plan, tu micrófono estaba muy saturado pero está bien Para que no se sienta mal Para que no se sienta como Tío, tu micrófono estaba saturado No se sienta nada Madre del señor Madre de Deus Vale También es eso, el muchacho Daba info tal y cual Puede ser normal que no sepa que lo tienes saturado Por alguna razón Muchas veces tú tienes algo bien preparado y tal Y luego se te jode por alguna razón Que es ajena a ti Además a reforzar esta Tenemos tres Hemos reforzado las de allí Con que tengamos una reforzada no sirve Vale, sí ¿Esto qué es? Ok, vale Me voy a poner este caí Aquí O sea, que se caí Perdón, ese azor aquí Aunque no vayan a entrar por aquí Pero Eh, van a tirar aquí primero que nada Así que eso no voy a hacer nada de momento Vale, aquí tenemos un castle Perfecto Montamos por aquí, ¿vale? Vale, tengo una canita Nos vamos a alejarnos A ver, a ver, ha roto todo No, no ha roto nada No, no ha roto nada Vale, tira arriba de hecho Vale De hecho, podría Eh, gente Me he pegado contra esto Por eso no podía tirar más para allá Que bueno, amigo Me he checado contra el puto teclado Por eso no podía tirar más Vamos a hacer cara Vale, vamos a ver si el tío se... Bueno Deja que esté todo ahí ¿Sabes? Ya Vale, no hay nadie Perfecto Joder, qué rabia, eh Menos mal que me he tirado para la derecha Porque O sea, el ratón Y me he inclinado yo también Porque Y también me estaba pegando contra esto No podía hacer nada Vale, tenemos aquí buena posi Vale, igualmente Igualmente ahora podríamos meter con el S Pero bueno Así vemos un poquito Bueno, si el S si viene para acá Pues no nos ayuda demasiado ¿Es aquí mi trampa? No Ah, bueno, claro Se ha roto mi trampa Porque ha pegado la explosión aquí arriba Y por eso no ha afectado las trampas Muy bien, eh Buena ronda Good job, guys Good job, good job Good job Good job, amigos Muy bien ha hecho ahí Claro que sí Vale, dos ronditas Perfecto Vale, paños Vamos a ir aquí 100% Una Zor Pasa que Zor Yo creo que es mejor con alambres, eh Obviamente es mucho mejor con alambres Pero así nos tenemos también para nosotros Una zona donde campear y todo eso La verdad Y que habéis visto, gente Gracias a esa zona que he colocado en la puerta del punto Yo sabía que el tío estaba adentro ¿Por qué? Porque eso estaba ya Estaba detonando Por eso sé que el tío ha entrado Y luego Sé que no se va a quedar ahí Porque como se quede Muere Por eso se ve que se iba inclinado hacia la izquierda ¿Vale? Justamente se tiene que meter Porque uno de dos Cuando estás ahí O te metes Que de hecho de normal es lo mejor La verdad ya que estás ahí Y has tomado eso de sorpresa Lo mejor es meterse ¿Vale? Porque si no luego Si te vas hacia atrás Y tal Pierdes todo el factor sorpresa Pero eso se ve que estaba ahí Y que me iba a pusher como tal Vale Tenemos a Lambrito Esto me gustaría que se rompiese De hecho a ver si lo rompen ellos Vamos a reforzar nosotros Sí, vamos a hacer aquí Una plajo beta aquí De refuerzos Vale Let's go Perdón, no sé si con esta partita O con la siguiente Subo a Platino 2 No lo sé Ya sabéis que el tema del rango Me da bastante igual De hecho esta cuenta No me... No sé Me daba igual ganar o perder con ella ¿Vale? Siempre he jugado un poco a mi puta bola Y al final pues estamos subiendo sin querer Ok Muy bien la verdad Ah, mira Está abierto Perfecto Me gustaría que se abriese un pelín más Que no se pasen de paladante ¿Vale? ¿Tenemos? No, no tenemos guamés ni nada Tío Tío, que rápido se gastan las balas Vale Eso va a venir una carnada para acá Aquí vamos a poner Una trampa justamente Aquí un poco cantosa También te digo Pero Pues no mames Güey Es lo que hay perro Y aquí otra justamente Tenemos tres Vamos a aguantarlas Ya he ido para allá No quiero estar aquí Vale, eso nos va a impedir Como si fuera Bueno, va a actuar un poco De jegger y tal Un chujito Tengo aquí a mi compa Lo tengo Pero de aquí puedo cubrir igualmente ¿Qué coño ha pasado? Un jegger Ay, qué hijoputa Era un... Ahí yo para el otro lado ¿Vale? Hay una aquí Está invertido ¿Vale? Amigo Será el Twitch que me ha destruido antes Y si gente Me ha salido todo el alma mexicana No mames Güey Hay que irse para allá Vale, aquí no había entrado nadie Hay que irse para allá ¿Vale? Hay que irse para allá ¿Mueres de edificios? ¿Qué? ¿One up? Espera, me he encontrado MSTI ahí La verdad Había un poco de imprevisto La salva la vida En el último momento Mira a la rata Como está dispuesta Qué hija de perrilla Como estaba el ratón ahí Y amigo Que no te mueres Hombre, no te mueres Vámonos Te digo Se gana sin querer Prácticamente Porque Puede ser porque estoy grabando Y tal Pero de normal Cuando grabo es cuando pierdo Y cuando no me sale nada Pero bueno He hecho ok La verdad He hecho ok Vale gente Estamos en ataque Se me ha bajado mucho el volumen A ver Voy a bajar un poquito El momento O sea Voy a mirar un momento El volumen No, está bien Vale De hecho lo acabo de subir Un poquito para mí Eh ¿Qué pillamos? Quiero coger una osa La verdad Me apetece Vamos a coger una osa Aunque ahora Dependiendo de De qué posición En verdad me da igual Lo que más me apetezca En ese momento Así que Vamos bastante bien gente Tres bajas en tres rondas Vamos a una por ronda Ah O sea Somos equilibrio puro y duro De hecho no hemos muerto todavía ¿No? No Joder Solamente han matado a cuatro personas En tres rondas Tú Qué locura Tremendísimo Tremendísimo La verdad Sí, sí Nosotros creo que no hemos muerto Ni estado cerca de morir nunca Pensando Creo que no ¿Verdad? Vale Vale Buenas informaciones Tienen alabay No sé qué más he visto por ahí Vale Vamos a irnos Vamos a atacar de manera directa Incluso con un Gente Con un montaña Podríamos hacerlo muy bien Venga va Vámonos con montaña Me apetece Lugares Vamos a ir con todos los panitas Ahí estamos Ahí, ahí, ahí La salida oeste De vehículo El ping O sea El servidor ya ha vuelto a normal Antes teníamos uno un poco extraño Espera Ok Vámonos Hola ¿Qué tal? Buenas tardes amigos ¿Todo bien? Me alegro por ustedes Uy, a la metralora Ay Que me entra un gas Y exploto ¡Ey! Cuidado Oye, tío Lo tengo ahora ahí ¿Qué pasa? Joder, nunca se ha entrado la cámara Vámonos Gucu Vamos a quebrado Que hay gente allí ¡Hostia! Que susto Me apagado No es de Jagger Amigo, pégalo, tira, cojones Te pones atrás mía, lo rompes y punto Vale, lo mata, me cago en 10 ¿Qué es esto? ¿Qué cojones, tío? En serio, what the fuck Literalmente, delante de él y aparece detrás mía Porque sí, porque yo no Literalmente, no tienes ni idea de dónde tienes el ratón Y me mata Que venga, hombre, que falso, tío Son las cosas que me puto... Te lo digo, que me puto joden, ¿eh? O sea, hace así Soy un poco tal Mira que el de atrás mía lo único que tenía que hacer era pegarle un tiro al menú Si sabe, al van, sí Pues nada, coge, tico En plan, tiene Jake, no sé qué Pues nada, tiene que ganar igualmente, ¿sabes? Esta se perla, a ver, yo prefiero que se perla Así juego un poquito más Qué rabia, tío De ronda y de estupidez, ¿eh? O sea, me ha pegado Cogeñado, ¿eh? Yo creo Que ahí está, se ganaba Bueno, no vamos a decirle nada No a nuestro amigo señor... Era eso No, no era eso Había una cosa ahí o algo Tiene mil luces puestos en todas las posiciones Pero cabrón, ¿ves apuntando algo? Nadie va corriendo, se la pela Pues el nivel, ¿no? What the fuck Muy bien, ¿no? El nivel de la partida Buah, eres buenísimo, tío Eres muy bueno, ¿eh? Cuando no modes Muy bueno, tío Madre mía Madre de Deus Madre del señor, tú Toda la bugueada que se ha pegado Por eso no me gustan los putos escudos Bueno, aparte de eso Por las hitboxes que tienen Cuando saltan O cuando hacen tal O sea, tú te pones mirando Para una posición Y luego ves que te ha matado Y según tú La cámara estaba así, ¿sabes? En lugar de estar así Pero bueno, XD, ¿no? Y también te lo sigo todo el rato Con la de esto Pues muy bien Vale Eh... Vamos a caer en montaña Bueno, como van a estar abajo Pues no apetece La verdad es que es un montaña Me apetece romperles la cabeza, tío Tal cual Me apetece romperles la cabeza Ahora veo que es el exigente No me apetece nada Coger un montaña, la verdad Después de pistolo visto Literalmente solo tiene que ponerse El tío detrás mía Y romper el melusi Ya está O sea, que es que encima estaba Yo delante Me comía todo el impacto De todo Y desde este ángulo Le daba perfectamente Sin nada de helada Pues nada Estaba el tío cogiendo ángulo Para nada Porque encima coge y le mata Vale Eh... Vamos a coger Una osa Una osa igual, sí Me van a estar aquí abajo Seguramente No, están aquí abajo Ah, un taller, coño Vale Vale Una osita Vamos a ir de manera frontal Entra a este No, por aquí Con la finca Vamos a ir con la finca Gente Guay, me cabreo muchísimo Me me ha pegado un... Digo, digo ¿Cómo me ha matado? Digo, qué falso Tío, voy a dejar aquí A ver cómo ha sido En fin La vida La vida es verdad Vale Mucho cuidadito Cámara rata Vale Vamos a meter por aquí Voy a quedar por aquí Habrá una abierta arriba Intuyo, ¿no? Abierta arriba Obviamente Por aquí está complicado Está complicado Por aquí Podemos el limpe arriba, gente Vamos a ir de hecho limpe arriba Bueno, tenemos un flores ¿A ver qué cuño he escuchado? No, no hay un flores Cogelo, perro Cogelo No, me he pedido haber ido por allí No, esto es una... Un masacre, gente Esto es una masacre Se va a salir por aquí Ojalá me salga No va a salir Perfecto Creo que este tío me salga Y me sale haciendo prefire Le ha hecho el tío muy bien O sea... Ya estoy literalmente tilteado Y ya quiero perder la partida Le ha hecho muy bien el tío Se le ha hecho con un prefire Estoy tilteado, gente Te lo juro No me apetece jugar más Quiero perder esta partida De 3-5 Totalmente absurdo, tío ¡Está en la ventana! No tiene que irse ninguno El power este Es el de antes Es el de antes Se pone a correr por todos los lados ¿Y sabes por qué no me apetece...? Gente, no me gusta el subir rango Tal y cual Porque veo tantas tonterías Que hace la gente, tío Sota cual, ¿eh? Y me pongo a decir En plan, tío ¿Cómo puedes hacer este Piazo de gilipollez Siendo el rango que eres? O siendo tal nivel O siendo tal Toma por culo Me gustaría haberlo visto Que estaba haciendo, tío Pero es más interesante este Porque tiene muy buena pose Esto de ahí Hala, venga Hay que tener humo Madre mía Que será que saliendo Deja por el smoke Ahí está O NT Vamos a decir NT Porque ha hecho bastante bien Igualmente Ha panicado un poquillo Pero bueno Entiendo que es por el tema del humo NT Te lo digo Quiero perder esta partida 3-5 No joke, ¿eh? Aunque se vaya a la partida A 40 minutos Me da igual Oh Que rabia Te lo digo Que rabia, tío Un sledge Que no sé Que me apetece jugar La verdad Me apetece jugar con Voy a jugar una osa, gente Me apetece jugar una osa y punto Van a estar abajo en baños Así que jugaremos justamente para ti Vale Pues jugaremos para bañitos El equipamiento P2W o 5-56 Vamos a quedar 2-5 tú Ya que estamos Ahí es No, no Esta mierda Mira, no, no, no Si es la 2-5 esa No la quiero ¿Por qué no me deja ponerla La otra, gente? La otra 2-5 Ahora lo veremos igualmente Van a estar en baños cajeros Creo que se llama Vale, a ver Que me minta Ah, coño, si es esta Sí, vaya, tío Vale Me he rayado innecesariamente Vale Aunque digo Hace mucho, mucho tiempo Que no juego una mirada 2-5, eh Mucho tiempo La verdad Siempre No sé Me ha gustado Desde que sacaron la 2.0 Me ha encantado, tío Ellos están en baños cajeros Como previmos Vale, seremos bien, ¿verdad? Justamente por aquí Vamos a ir por esta ventanita Ponemos aquí el cacharro Nos comemos un par de C4 Un par de ganaderitas Vale, tiene esto Perfecto Sí, pero nos va a venir Bastante bien, yo creo Vale Tenemos esta alfa Y un poco juguetona Un poco picantona, eh Vale, no hay diferencia ninguna De hecho, vemos un poquito más Y ya está Vale Vale A ver Gastar un C4 por eso La verdad es que es muy Muy guardia la verdad Vale, de momento no tengo Angulacia ese, tío Vale, la verdad es que la ley Tiene muchas luces Tiene muchas luces, la verdad Sí De hecho, en Navidad la utilizan como árbol O sea, para las luces del árbol Vale 20 de arriba, ¿verdad? Vamos a dejar ese tío ahí Vamos a fumar Joder Lo tengo aquí, tú Ah, muy bien La verdad es que es muy bien, eh O sea, la verdad es que interesa Y mucho que hagan ese tipo de cosas Seguramente tenga granada o algo, ¿no? Ese tío Tendremos al menos quitarnos a uno, gente Si no, esto va a ser muy complicado No sé, ¿por qué no coño No me salen para arriba? Están tantísimo, un minutillo Bah, sí que están ahí campeando Totalmente absurdo Están todos campeando el ser Y me parece más que normal ¿Por qué? Porque nuestro equipo literalmente Es así O sea, no tiene mucho Mucho, lo hemos dicho Mucho que hay insens Madre mía Están más vendidos, ¿qué? Esto está loco Se lo he dicho Como me parece perder 3-5 Pero 100% Y me mata, tío Me fucking mata Me cago Te lo digo Estoy ya tilteado Mira, justo me iba a cerrar Justo lo pillo Y me da la caronilla, tío GG will play A ver, ya GG will play Para hacerle saber Que ya está la polla del juego Qué asco de gente, tío Te lo juro Quiero perder, gente Quiero perder Quiero perder ya Que no me caes en el anón Cojones Es que No sé Y esto ya va como 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 una pregunta Que obviamente sea la respuesta Y la respuesta es La gente es inútil ¿Vale? Y lo siento mucho Pero ¿Cómo es posible, vale? Que maten a un compañero ¿Vale? Desde una posición Vaya otro Y lo maten igualmente Si ya han muerto Dos compañeros ¿Qué te hace pensar Que tú Siendo el tercero Que vas a morir seguramente ¿Qué te hace pensar Que vas a sobrevivir a eso? Me ha ido a varias personas En el momento que tú Pierdes allí el Sedax Vete para otro lado ¿Por qué? Porque desde esa posición No vas a poder retomarlo Me tienes que atacar Desde otro flanco ¿El por qué? Porque es más que obvio O sea, si tú pierdes literalmente El Sedax Donde la han perdido Que no me acuerdo Donde la han perdido Pero la han perdido obviamente Dentro de A ser donde No vas a poder hacer nada, amigo Se ha dejado atacar De manera directa De manera frontal Porque Si has perdido el Sedax En una posición Van a replegarse Todos hacia ese Sedax Y si antes No has podido Recobrir el Sedax Uno para uno Luego, ¿qué más? Uno para tres Mucho menos Han muerto todos Literalmente Todos han muerto allí Aquí, todos, aquí ¿El por qué? No sé, la verdad Y yo me trajo aquí Despejando este sitio No sé qué Pues nada Pues muy buena tarde, la verdad Bueno, están arriba del todo Porque hemos logrado el empate Un Sledge Se me apetece Cogerme un Sledge Y matarlos a todos La verdad Me apetece Si muero Me da igual, tío Ya, te digo Tiene ese punto En el que estoy Tilted Ah, coño Pues si con Sledge Tengo la 2.5 Pensaba que tenía otra ¿Ves cómo muere la As Por allí? Vale, eso Mi revisa es aquí Es suficiente, tío No, vamos a ir por aquí Me toca la puerta doble Puerta doble Puerta doble Puerta doble Puerta doble Vale, ahora que no tiene balas Bueno, al menos se han matado a los dos Vale, amigos Vale Vale Vale, está poniendo Un Security Vale, un Security Que alguien mire hacia delante Bien Hay que quitarse de aquí Hasta la persona que está insistiendo Vale Creo que está limpio Tenemos limpio Vale Voy a hacerme Esto ya es abierto, ¿verdad? ¿Ha abierto ya? Sí Vale, esto está todo Me está cerrado Mucho ojito Vale, a ver A ver que me traenía Ok, uno en el pin amarilla O sea, uno en el pin amarilla Se lo ha matado Vean que me viene el pie para acá ¿Tú in servers? Ok Vale, si hay bien dos in servers Diría que ya hemos matado Nos he matado a todos No tengo nada Tengo una Mira, por aquí, perro A ver, está dronando La brinca, dronía Vale Necesitaba ser donde estaba el otro Se acaba de matar el notario Hay que pulsarle ahora ¿No puedo pulsar? ¿Para qué sigo puedo pulsar? Oh, qué pena Pensaba que estaba en la esquina esa Tío, pero el fuego que metía Qué pena Nah, este tío se queda aquí Había un pasillo claro Por donde pasar, tío Nah, esto yo llego Gente, lo he dicho Por favor, perdamos 3-5 ya Nah, no tiene ninguna intención De plantar este tío No va a entrar Go, go, go Pero por qué lo plantas antes Y estás viendo que estás Disparando por 90 Tío, que eso estúpido Te lo digo La gente no tiene ningún Puto game sense Literalmente Está viendo O está escuchando Como La zami se mete de frente suya ¿Vale? Y mientras se está pegando contra él Se está escuchando Al tachanka Disparándole desde 90 Literalmente Tienes 3 segundos Totalmente limpios Si hubieras Literalmente Entrado y plantado Cuando has matado a zami Te hacía la ronda Uf, me cabrea Tío, te digo Quiero perder ya El que me he cogido antes Una zorra Quiero morir Mira, me voy a ir ahí Me voy a ir Con Un vigil A CCTV Voy a morir allí Quiero morir allí La verdad No es que no hubiera ni reforzar He dicho Quiero perder esta partida Ya Después de haber visto Todo lo que he visto Ya estoy Tilted Y te juro Pensaba que El tachanka estaba Puesto en esa esquina De arriba Por el hecho De que él se ha metido Todo el fuego Se ha metido el fuego Dentro de su misma posición Por eso yo sabía Que podía bucearlo El caso Que el fuego Se ha ido por la puta trampilla Por eso él tenía Toda esa zona libre No voy a reforzar Que hagan Yo lo que hagan Guay Incluso un spawn kill Desde aquí Un run out Estaría muy guapo De gente Tiene un run out No lo podía romper Justo porque me estaba Levantando Y no podía No podía apuntar Para las esquinitas Vamos No Era a la derecha Tío ¿Por qué me abro Esa rotación Aquí Eso gilipollas Tío Me he abriendo Una rotación A la derecha Al haber tentado En medio del pasillo Para morir aún más Si cabe Te juro Me he venido aquí No es demasiado bien Pero quiero morir La verdad A ver temprano Se me va Joder Me voy a matar El otro de atrás Tío Qué fucking bueno Qué penita tío Pero bueno Quería morir Y lo he hecho Me he llevado flores Se me hubiera llevado Me hubiera dado un poquito igual ¿Por qué se me dan Toda la arma gente? No sé Mira que la arma tampoco Que se vaya demasiado Pero se me da un cojón y medio Puta mierda No creo que se remote esto A ver También te digo Quiero perder O bueno Quiero que se vaya ya a 3-5 Pero el hecho de que Aquí ya es tarde Vale Que quiero ir a comer La verdad Que no quiero comer tarde Para luego seguir grabando Esa vaina Vale Se han comido El Thunderbird ¿Verdad? Sí Me encanta que los dos están mirando Tal cual Y me decía Digo Está mirando los dos A las mismas puertas Y justo cuando le iba a decir Dice el caiz Dice Aleva Y dice Voy inside Madre mía Ase un night Este muchacho Vamos a perder Así que nada gente Un placer Morite Morite Ala Dos numeritos Eres un código Binario Bueno binario No Porque solo hay Unos y dos Creo que sí Vale Va a hacer el baiteo De De que justo Cuando se mete ahí Está agachándose Ay Vale Ya va No la tires ahí Tonto Tira a la puta Pared Que tienes Todas las nomas Tío No entres Capaz de entrar Con todas las nomas Que hay en la puerta Menos más Me vea ¡Pum! Se la gasta al final Tío Ay Fantamadona O sea Literalmente Gente En vez de coger Y te pegas la granada Esa a la izquierda Así te haces una rotación Te cargas la nomas Por si acaso Y talmente Ha perdido O sea Vamos a estar onda Porque la nomas Le da la gana Pero tal cual Vale Que toca ahora Defensa o ataque Que toca defensa No toca ataque Pues Una es el lechipalante La verdad Gente Ojalá metan el Que eso ya lo descartaron Por completo Ojalá metan el Reward que está la knock La cual es inmune A todas las trampas de mierda Porque me cogía una knock Y ruseaba todos los puntos Tú Porque ahora Siempre hay lesions Siempre hay melusis De los maxis En fin De todo Muchas trampas Te pides una knock Antigua habilidad Venga A pasar con un jardín Así de De terciopelo Que lo pisa así Con los pies descalzos Oh Que bonito Que rico Pero bueno Ahora ya me da igual Perder o ganar La verdad Pero bueno La vida Gente La vida Y lo siento mucho Por tirtearme Pero es que llevo una partida La anterior también ha sido Uff La gente No te cajas eso No te cajas eso Y al final me han cabreado Porque me decían No te cojas ese personaje En plan Tío Me crees que jugar Mi puto personaje En paz Tío Estás aquí Llevas aquí 200 partidas En este mismo rango De mierda Y el tío No te cajas eso Digo Vamos a ver Que tú pierdas No va a ser porque yo me coja esto Sino porque llevas aquí 300, 300 partidas Llevas aquí 10 años jugando al juego Y no te enteras todavía De que igual la culpa Es tuya Perro Y también me han cabreado Muchísimo Uff Dios Tal cual Y luego ya ha venido Este Y de primera Me ha pasado eso Y ya tal Y en plan Se acumula Gente Se acumula Estoy irascible Estoy Uff Uff La madre Me pasa unos 10 de mierda Y como que ya Todo se junta Me cago en su padre Me mata El Notas ese Con el Así con el cuchillo Todavía lo tengo en la mente Todavía lo tengo Están aquí abajo Está pasando Taca, taca Está apretado El Blowman El Blowmax No está matando Pero da igual No estamos muriendo Para que nos mate Estamos muriendo Porque hemos hecho imbecilidades Uy, que venubile de una osa Le he pegado Le he pegado Se va a ver Me ha encantado El cuchillo mágico De mi amigo Blowmax Ojalá ese pejo Sirviera a ti ¿Qué coño era esto? A plan Aún no fuera Ha muerto Aquí por la ventana ¿Verdad? Sí Pues nada, gente Otra vez igual que antes Nada, esperamos Aquí va a haber Un chumbú 6 Me he cuidado, tío No me sale nada Pusear No me sale Pues nada Otra vez Y otra vez van a morir Se también tiene el mismo modo Que antes, tío Mira el Poppet Vamos a entrar con esto Vamos a entrar con esto Vamos a entrar desde aquí Un poco por el culo Ese ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué enfermo ha hecho esto, tío? ¿Qué enfermo ha hecho esto, tío? ¿Qué cojones? En serio La gente se aburre mucho, eh Mientras la gente Se aburre mucho, tío La gente se aburre mucho, tío Amigo, te voy a romper ahí, ¿vale? Voy a romperle Este va a morir, tío ¿Para qué vas para arriba? Vamos para arriba Está cerrado Y wellplay Maravilloso, eh Como los nuestros se querían rendir Gente, un placer y nada Con este tipo de tal No se puede O sea, no me refiero a ellos También tengo una cosa Lo que han hecho es que el final De cerrar literalmente Media mitad del mapa Es totalmente absurdo, eh Este reportcast El cheating Gente, adiós Nos vemos Me voy a comer Empezar y ya me voy a partidas ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo De veo Que te veo